Quería hacer las cosas como corresponde, primero la denuncia en donde corresponde y después hacer un poco, atenderlos a ustedes para que la gente supiera en qué situación estamos. Me tomaron la denuncia en la policía con respecto a la tala y el apodo que se ha hecho de los caldenes en el sector norte de la localidad, así que lamentablemente uno llega tarde con estas cosas porque sobre los árboles que ya se sacaron no podemos hacer nada, ¿no es cierto? Pero lo que sí quiero es fundamentalmente que se investigue esto, de dónde vinieron las autorizaciones, quiénes tramitó las autorizaciones, quiénes dio la orden de sacar estos árboles y fundamentalmente tratar de detener esto, ¿no es cierto?, que nos parece ya en esta altura de la cuestión descontrolado, o sea, no nos parece que hay un uso excesivo y abusivo de la motosierra, en donde hemos estado lidiando desde Mamul Mapú con la actividad de privados, que verdaderamente los privados son muy desminos también, pero ahora también tenemos que lidiar con la actividad del sector público, del Estado, ¿no es cierto?, que me parece casi tan o más grave que lo otro. Marcos, este tema de abrir este camino, digamos, para el tránsito pesado, se trató en el Consejo Deliberante, ¿se habló de sacar las plantas, de la extracción de especies nativas? No, no, correcto, se habló más de dos veces, se habló en el Consejo Deliberante, dicho sea de paso, nosotros como concejales del cotidianismo dimos la autorización para que se utilizara esta calle como acceso de tránsito pesado, lo que sí, en las dos veces hasta hubo concejales del oficialismo que eran muy renuentes a que no se tocaran los caldenes, ¿no es cierto?, eso fue el año pasado, el otro día cuando se volvió a hablar, justamente nos informaron que lo que se iba a hacer era hacer una poda muy parcial para que no estropearan, ¿no es cierto?, los camiones, las lonas, y nosotros con eso estábamos de acuerdo, ahora lo que nos encontramos es una situación totalmente distinta, ¿no es cierto?, una extracción cuantiosa de un lugar en donde no hay tantos árboles, porque la verdad no hay tantos árboles, que yo creo que con esto que se ha hecho, porque ya está hecho, yo creo que en el mediano o corto plazo ahí en ese sector no va a quedar ningún árbol, ¿no es cierto?, entonces esa es la realidad. En cierta forma también me siento un poco engañado porque cuando se habló de esto en ningún momento se nos informó a nosotros de que se iban a extraer árboles de ninguna especie, no se nos dijo hace falta sacar esto, esto es por cuenta y obra de quien corresponde desde el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, así que me parece que lo que corresponde es abrir una instancia judicial, que se investigue, que la justicia investigue quiénes son los que autorizaron, quién dio la orden y verdaderamente que se haga responsable como debe ser en todos los casos, porque respondemos, acordémonos de una cosa, cuando un ciudadano en Huincarrenancó, como corresponde, toca un árbol que no se debe tocar, le caen con el peso de la ley, como debe ser. Entonces me parece que el derecho a la motosierra no lo tiene que tener reservado nadie, ni el Estado ni los privados. Marco, nosotros ayer hablábamos con la ingeniera Ica Martínez, encargada de ambiente, y ella nos decía que esto fue una decisión de vialidad, es decir, con autorización de medio ambiente provincial, lo que se ha hecho, ¿no? Sí, lo investigaremos, Pepe. Yo tengo una opinión formada sobre esto. Hay una ley del 2004 del gobernador de la Sota en su momento que declara como corredor del Calden desde la ruta 35 hasta el límite con San Luis, y se declara expresa y protegida y se prohíbe en esa ley concretamente la extracción de cualquier tipo de árboles de esta especie. Me parece una cosa absolutamente inconstitucional y ilegal que se autorice desde alguna institución o desde algún lugar la extracción, porque esto es más o menos para que la gente lo entienda, es como si un juez le diera autorización a un ciudadano que está con hambre, a ir a robar para poder alimentarse, ¿no es cierto? Esto no se puede hacer, no se puede hacer. Entonces, lo que nosotros como corresponde, porque ahora ya salimos del plano de las especulaciones, lo que corresponde es que intervenga la justicia, que actúe la justicia como en todos los casos en donde ha intervenido nuestra ONG, Mamul Mapú, ¿no es cierto? En donde se hacen las cosas como se tienen que hacer. Interviene la justicia, se investiga, y la justicia de ahora en adelante será la que diga qué se hizo mal y quiénes son los que tienen que pagar las consecuencias. Los árboles, lamentablemente, ya las pagaron. O sea, los árboles que se sacaron no tienen solución, no tienen la revista.